Se cierra la votación, el Pleno aprueba con 56 votos el dictamen 398 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Gracias, señor presidente. Se va a construir mejores áreas para las escuchas telefónicas, para la investigación, para archivo, modernización de la informática. Y se va a concentrar en un solo complejo el trabajo de la Fiscalía, que ahora está disperso en varios puntos con los respectivos problemas de seguridad y además gastando en alquileres. De manera que esto es realmente un apoyo efectivo para poder fortalecer la labor de investigación de la Fiscalía General de la República y en consecuencia el combate al crimen. Se cierra la votación, el Pleno aprueba con 56 votos el dictamen 397 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. El segundo crédito que quiero comentar es un crédito que no lo va a hacer el gobierno, sino que la Banca de Desarrollo Vandesal. Lo que nosotros damos es la garantía soberana. Este préstamo será un fondo rotativo que el banco otorgará a micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las microempresas lideradas por mujeres. De manera pues que va a contribuir a la generación de empleo y de ingresos para la familia salvadoreña. Quiero aclararles que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 99.6% de la estructura empresarial de este país. Otorgan el 40% de generación de productor interno bruto y dan el 58.5% de la ocupación laboral en este país. Además, las micro y pequeñas y medianas empresas generan el 45% de las ventas totales. De manera que apoyar a los pequeños no solo es una cuestión ética, sino que tiene un impacto en el crecimiento económico. Aquí se habla mucho del crecimiento económico como se habla de seguridad. Pero a la hora de apoyar medidas que generan crecimiento económico, algunos lamentablemente no son coherentes con sus votos. Nosotros hemos votado porque queremos combate al crimen y crecimiento económico. Este es el fondo de los dos decretos que acabamos de votar. Gracias, Presidente Funciones.